¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando Si te estuviera de frente en la mente Te elaboraría De noche, de día, de noche, de día